Buenas tardes. Hace unos meses, en un acto aquí en Barcelona, terminé mi discurso recordando una frase de las obreras textiles de Estados Unidos en 1912. Queremos el pan, pero también queremos las rosas. Desde entonces, las mujeres hemos conseguido derechos, pero nos siguen asesinando, violando y maltratando. Fueron las feministas radicales las que nos enseñaron aquello de que lo personal es político y aquello también de que la violencia sexual, la que no contábamos por vergüenza, no eran casos concretos, sino que formaban parte de un sistema incuestionable. Las mujeres queremos conseguir el pan por nosotras mismas, con los mismos sueldos, con los mismos derechos que los hombres, pero también queremos dejar de hablar de suelos pegajosos y de techos de cristal. Pero, por encima de todo, queremos vivir sin violencia. Queremos vivir sin el miedo a ser asesinadas, a ser violadas, a ser maltratadas o acosadas. Se lo debemos, sobre todo, a las cerca de mil mujeres asesinadas desde 2003, a sus hijos e hijas asesinados o huérfanos por el terrorismo machista, a las supervivientes y a todas aquellas mujeres que a día de hoy siguen sin contarlo por el dolor y el miedo. Con esta iniciativa del Sindic y del Instituto de Derechos Humanos, al igual que ocurrió con la Ley de Violencias Machistas, Cataluña encabeza el reconocimiento de los derechos de las mujeres como un asunto de derechos humanos. Y hay que gritarlo y reivindicarlo más que nunca. Tenemos derechos en el papel, pero el patriarcado se empeña en frenarlos en la práctica día a día con muchas estrategias, muchas de ellas tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta. En plena cuarta ola feminista tenemos la respuesta machista más contundente, reflejada en un negacionismo continuo capaz de rechazar datos objetivos inventando una realidad paralela falsa. El machismo asesina, el machismo es violencia y para justificarse no le queda otra alternativa que esforzarse en un camino que es mentir. Las mujeres y la sociedad comprometida con los valores humanos llevamos otro camino, el de la libertad y el de la igualdad. Como no hace mucho, las mujeres hoy plantamos cara al machismo, al capitalismo y al fascismo, porque no es feminismo el que permite el racismo o el que está a favor de la explotación laboral. Este paso de la sociedad civil catalana para hacer valer sus derechos debe formar un muro de contención frente al odio que crece. Tenemos aquí a una ultraderecha que quiere eliminar derechos conseguidos con el esfuerzo y sacrificio de nuestras antecesoras, pero advertimos, nos van a tener enfrente. Y quizás para saber hacia dónde ir siempre hay que hacer memoria. Y les recuerdo una imagen que hay de tres mujeres, de María Telo, de Goya Telo y de Pilar Alonso encaramadas en una escalera para colgar un cartel. Aquel cartel decía Viva el feminismo 1936. A los pocos meses el franquismo aniquilaría lo poco que habíamos conseguido. No podemos dejar que se repita la historia. Hoy es uno de esos días para impedirlo. Porque fueron somos y porque somos serán. Buenas tardes. Buenas tardes.